Y bueno, pues en vista de que esos últimos dos meses hemos estado recibiendo los que tenemos canales de YouTube, ya sea chicos, medianos o grandes, hemos estado recibiendo una serie de correos en los que tratan de robarse nuestro canal, nuestra información. Este video lo hago para dar algunos consejos de seguridad precisamente a las personas como yo que tenemos canales de YouTube, vuelvo a decirte, ya sea chicos, medianos o grandes, hemos estado recibiendo una serie de correos, ya sea que supuestamente vienen de YouTube o de nuestra cuenta de AdSense. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, pues dice que nos comuniquemos porque hay spam en algunos de nuestros videos y que le demos clic aquí para resolver ese problema. Acá este de AdSense, pues más o menos una cosa así, pero que clic inválidos, detectados y que de igual manera hay que darle clic aquí para resolver ese problema y le puedan dar clic en los anuncios. Acá otro del soporte de YouTube, pues igual, dice que algunos videos que he subido son inapropiados, etcétera, etcétera. También lo mismo. Y bueno, así también de Google y cosas por el estilo. Bueno, pues en primera, cuando nosotros chequemos este tipo de correos es bien importante aquí arriba. Si te das cuenta, pues es un correo que viene de alguien que se creó una cuenta de Gmail, que yo, quien sabe qué, 8, arroba Gmail. ¿Sale? Pues esto de plan no tiene por qué ser así. YouTube te va a traer aquí su dominio de youtube.com, que ahorita te lo voy a mostrar. Aquí igual, en la cuenta de AdSense, pues mira, aquí este correo, que quien sabe qué tanto, 7297, arroba Gmail. El de soporte de Google, igual. Mari no sé qué, 39 Gmail no sé qué. ¿Sale? Igual, todos están así, mira. ¿Sale? Ahora vamos a pasar, pues a los verdaderos, porque aquí, pues todos estos son falsos. Mira cuántos me llegaron estos últimos dos meses. Con los mismos intentos, que darle clic aquí, que no sé qué. Vamos a pasar ahora a mi cuenta de Gmail. Bueno, pues aquí está mi cuenta de Gmail. Este correo, si es original de YouTube, ¿y cómo lo vamos a saber? Pues bien fácil, porque aquí arriba dice, no replay youtube.com. Así es que viene del dominio de youtube.com, este correo, pues sí es original de YouTube. Y ahora voy a pasar al de AdSense, para que vean qué dominio, pues obviamente debe de tener aquí. Aquí está el de AdSense. Fíjate cómo aquí dice, google.com. Sale nada de Gmail y todo ese rollo. Ahora, otra cosa en la que podemos identificar bien fácil estos correos fraudulentos que nos tratan de robar nuestra información. Fíjate cómo, por ejemplo, en los que te estaba señalando, por ejemplo este de aquí, que dice que los videos contienen spam y que la fregada, y que hay que comunicarse con YouTube. Bueno, pues como ya te dije, pues mira este correo, viene de Gmail, y yo, clolopoc8, no sé qué, arroba gmail.com. Aquí dice que le des clic en este enlace, que es donde también está el peligro latente de darle clic a esos enlaces. Obviamente, pues tú no eres tonto, sabes perfectamente que si, pues, por ejemplo, si abres tu navegador y, por ejemplo, aquí estás viendo que tienes sesión iniciada en tu cuenta de YouTube, pues sería estúpido que otra vez YouTube te esté preguntando si que pongas tu correo y tu contraseña, ¿no? Bueno, pues, si ves ahí aparece ese tooltip, ese bocadillo, con una página http2.rplg.co, diagonal, f y bla, 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 lo demás. Voy a darle clic derecho para copiar ese hipervínculo, lo voy a poner acá en, pues, en un blog de notas para que veas. Ahí está el enlace, quítale, quítale esto, igual la barra, pues ese es el dominio, la página, obviamente si tú la quieres checar así, pues no vas a ver nada, porque, pues, esas páginas solo lo que quieren es robarse la información. En otro de los casos, pues, igual aquí en este de AdSense, vamos a ver, igual aquí donde la trampa que le tienes que dar clic, fíjate todo el numeral y letras que salen allí de la supuesta página que te va a redireccionar para robarse tu información. Le voy a dar clic, copiar el hipervínculo y lo voy a pegar acá. Control-V para pegar. Todo eso, mira, hasta el .net, se lo voy a quitar. Ahí está, otra página de HTTP y una página que se llame U600, no sé qué tanto, y .ctv. Esto, esto obvio es un fraude, te quieren robar tu información. Debes de checarlo, debes de checarlo siempre que te estén mandando esos correos. Y ahora, un consejo de seguridad que yo les doy, es que en su correo de contacto de su cuenta de YouTube, voy a ir acá, acá, mira, escribe tú en el navegador el nombre de tu canal, y ya aquí cuando te aparezca, pues, le das clic para que hagas lo que yo te voy a decir a continuación. Vas acá donde dice Información. Aquí en Información, pues, obviamente, nosotros dejamos un correo, nosotros que tenemos canales de YouTube, dejamos aquí un correo para las personas que se quieren contactar con nosotros por razones empresariales o comerciales, ¿sale? Entonces, es muy importante que quites de aquí tu correo de Gmail y que pongas otro. Así ya vas a tener la certeza de que cada vez que te llega a tu cuenta de Gmail un correo de YouTube, pues, va a ser el de YouTube, aparte de que, pues, obviamente no está por demás que revises las cosas que te acabo de mencionar. Cuando nosotros, pues, cualquier otra persona, pues, da clic aquí y, pues, va a ver tu correo de contacto comercial empresarial, ¿sale? Entonces, te lo vuelvo a repetir, si tienes el de Gmail aquí, pues, mejor quítalo y pon otro para que, pues, no te estén molestando con esos intentos de hackeo, de robarte tus datos. Bien, pues, como te decía, también hay un peligro latente aquí a la hora de darle clic a estos enlaces. No solamente que, pues, ya hayas escrito tu información personal, tu correo y tu contraseña, porque, pues, yo sé que la mayoría de gente, pues, no son tontos como para ponerse a pensar, bueno, ¿y para qué otra vez quiere YouTube o AdSense mi contraseña? Pues, aquí, el peligro de estos, de estos enlaces, fíjate todo el letrerío que tienen, aquí puede haber un peligro latente, amigos, y se los digo yo, porque, pues, yo también soy desarrollador web, soy programador, aquí hay un peligro latente porque te pueden hasta triangular tu posición. Si, por ejemplo, te mandan a una página HTML que contenga estas variables en Java, pues, aquí, por ejemplo, con estas variables pueden recoger tanto tu latitud como tu longitud. Esto para que sepan más o menos o exactamente, dependiendo, pues, de la zona en la que vivas, tu domicilio, ¿sale? Aquí te las estoy mostrando, pues, para que las veas, que no te estoy choreando, que con un simple clic que le des a un enlace, te pueden triangular tu posición. Y, ok, pues, si tu navegador, pues, tiene estos bloqueos para que, pues, no saquen tu posición, pues, simplemente, otro intento, pues, por ejemplo, aquí arriba en el refresh, pues, que le den dos segundos para que se refresque y te mande otra página, y te mande, por ejemplo, a esta, una como esta del GeoPlugin de PHP, de igual modo, para intentar otra vez posicionar tus coordenadas en cuanto a latitud y longitud, ¿sale? Hay muchos plugins de estos, más o menos funcionan con los métodos esos que de repente ves en alguna página que dice que esta página utiliza cookie, que no sé qué, que si aceptas. Más o menos funcionan bajo esos términos, y ya desde ahí, pues, si recuperan bajo las variables, ya sea estas de PHP o las variables de Java, como las que te acabo de mostrar, tu latitud y longitud, pues, esta información también es súper delicada, ¿sale? ¿Sale? Y, bueno, amigos, pues, es todo lo que les tengo que decir en cuanto a consejos de seguridad, porque, en serio, estos correos nos están llegando a todos los que tenemos cuentas, canales de YouTube que subimos videos, están tratando de alguna manera u otra forzar a que, pues, algún incauto vuelva a escribir su correo y su contraseña para robarse su canal, ¿sale? Bueno, pues, hasta aquí con este video. Yo fui René Montaño.